Solo en ciertos momentos, a causa de un cierto trabajo, hemos hecho ciertas cosas para recordar a la gente sus vidas pasadas. Conocí a una dama. Ella crecía en por ciento. Tom Cruise era su esposo. Entonces le dije, ¿sabes? También lo conocí muy bien en su última vida pasada. Y dijo, ¿qué? Sadhguru, te he oído hablar sobre la inutilidad de ir tras, ya sabes, tratar de recordar las vidas pasadas y todo eso. Porque uno puede no saber cómo manejar todas las experiencias que vienen con eso. Pero, espiritualmente y en un nivel meditativo, ¿no sería útil aprender de eso y conscientemente aprender de eso? Quiero que solo te imagines a ti mismo. Supón que de repente te das cuenta de que una de estas jóvenes era tu madre en tu vida anterior. Vas a ir así de ojos llorosos a ella. A ella no le va a gustar. No puedes ignorarla ahora, porque es tu madre. Todas las emociones vuelven. Enormes emociones. Y todas las cosas que se quedaron sin decir y sin hacer, ahora quieres hacerlas. Pero ella no está dispuesta. Es una mujer joven. Ella no es tu madre. Se reirá de ti. Peor aún, este chico que está sentado frente a ti, de repente recordaste en tu vida pasada, él era tu esposa. No puedes lidiar con esto, ¿no es así? Tú no puedes lidiar con esto. La sola emoción de la vida actual te está exprimiendo. La sola emoción de esta vida con las diferentes relaciones que has tenido en tu vida, simplemente enloquece a la gente. Si recuerdas todo esto, no va a servir para nada. Solo en ciertos momentos, a causa de un cierto trabajo, o si quieres llamarlo una misión, que habíamos asumido, hemos hecho ciertas cosas para recordar a las personas sus vidas pasadas. Pero después de eso, nunca más, porque no es importante. Conocí a una dama. Conocí a un hombre primero. El marido agraviado lo conocí primero. El hombre viene a mí, ya sabes, se mudó de la India a Estados Unidos y le está yendo muy bien allí. Exitoso todo. Pero ahora, la esposa ha estado viendo psíquicos. Y por teléfono habla con ellos, habla con ellos, pagando cientos y miles de dólares en facturas. Sobre todo, el psíquico la ha convencido. En su vida anterior, Tom Cruise era su esposo. Ella lo cree 100%. Así que, ella compra una casa enorme en Beverly Hills y todos los sábados organiza fiestas esperando que él llegue algún día. Y está segura de que va a llegar porque el psíquico le ha dicho, solo tienes que estar en esa área, solo sigue organizando fiestas. Un día él vendrá y te llevará lejos. Entonces él vino a mí y me dijo, Sadhguru, ¿qué hago? Tengo a la mujer de Tom Cruise en casa. Le dije, está bien, mándamela. Vamos a ver. Y le dije, déjala que venga el programa de Ingeniería Interior. Teníamos un retiro en los grandes lagos. Ah, en Michigan. Es un hermoso complejo y tenemos un retiro de Ingeniería Interior que ya no seguimos haciendo. Así que ella vino por eso. Y tan pronto llega, quiere ver a Sadhguru, ver a Sadhguru, ver a Sadhguru. Le dije, no, 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 pasa por el programa después de eso. Nos reuniremos. Pero ella apresionaba tanto a todo el mundo. No, tengo que verlo, tengo que verlo. Así que... En la primera noche, ya sabes, tuvimos la introducción al día siguiente, la evité de alguna forma. Al día siguiente por la noche quedé atrapado con ella. Tuve que reunirme con ella. Entonces dije, de acuerdo, y nos sentamos. Luego comenzó a hablar. Creo que mi esposo ya te lo ha dicho, pero te digo, esto es 100% verdadero. ¿Qué opinas? Le dije, sí, es verdad. Incluso para mí es muy claro. En tu vida anterior, Tom Cruise era tu marido. Sí. Ella estaba muy feliz. Por fin encontró un gurú. Entonces le dije, sabes, yo también lo conocí muy bien en su vida anterior, pero era tan feo en su última vida. Sin embargo, esta vez salió bastante bien. Y ella dijo, ¿qué? Nunca se le ocurrió en su vida anterior, no tiene por qué lucir de la misma manera. Así que esta tontería de las vidas pasadas puede meterte en un profundo lío. Tú no hagas eso. Manejar bien esta vida es importante. Muy importante. Esto está a la mano. Y otro problema que la gente tiene es, Sadhguru, ¿estuve yo contigo en tu última vida? Les digo, mira, si estuviste conmigo y no lo lograste, no quiero tener nada que ver contigo en esta vida. Si eres un candidato nuevo, déjame mirarte. Si eres un candidato fracasado, ¿qué hago contigo? Así que estoy diciendo, todo lo que harás es entrar en estados alucinatorios de imaginar todo tipo de cosas. Esto es de lo que tienes que salir, porque la mente tiene un millón de compartimientos. Puede inventar historias de tal manera que no puedes imaginar que sean posibles las hará absolutamente reales. Mira, hay personas esquizofrénicas, personas que tienen múltiples personalidades. Un caso que se ha registrado es una persona con treinta y dos personalidades completas. Treinta y dos. Pero te digo, la mente tiene la capacidad de generar mil si quieres. Esa es la capacidad de la mente. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos nunca la exploran. Si le das este poquito de material, puede producir tal cantidad de él. Como hoy viste, sabes, programas el computador, puede producir todas las permutaciones y combinaciones posibles a partir de ese poquito de información. Eso es lo que tu mente hace de una manera mucho más compleja. Así que no cedas a estas cosas.